¿Qué hice ahora? ¿Cómo que hiciste? Toalla húmeda en la cama. Pará. ¿Toalla húmeda en la cama no vale un spa? Ah, mira, si dejar la leche fuera de la heladera es lavar los platos por una semana o los pelos en el baño es una cena afuera y las uñas un desayuno en la cama, me parezca que te estás zarpando. No, ¿viste en el fútbol? Que sacan tarjetas por acumulación de faltas. Bueno, esto es lo mismo, nada más que es acumulación de fotomultas. No, le queso de la Gestapo, ¿eh? Además, mira, la de los pelos en el jabón la dejé pasar, pero eso no correspondía. Pero los pelos en el jabón es un asco, vos pretendés que yo los saque. Pero escúchame, si le sacás los pelos en el jabón, te queda la mitad. Para eso tengamos un jabón vos y otro yo. No, no, me parece un asco. Bueno, hagamos una tregua. ¿Qué? Anota masajes. No. Anota masajes. ¿M? M. A. Ma. Bien, masajes. Hermoso. Hermoso. ¿Ok? ¿Está bien? ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿qué pasó? Estoy con insomnio, entonces salí a caminar a la noche, ahora hace un rato, y como me separé, también no ando con mucho ánimo de lavar la ropa y esas cosas, así que agarré una de las pocas remeras que me quedaban limpias, que es de San Pablo, es un equipo de fútbol brasileño, y bueno, andaba ahí y llegué a Villacrespo, y en Villacrespo son de Atlanta, yo no me di cuenta, pero la remera de San Pablo es parecida a la de Chacarita, las rayas, los colores, y Chacarita es el rival histórico de Atlanta, bueno, y se ve que algún vecino ahí del barrio lo tomó mal, porque yo iba caminando, y empiezo a escuchar unos gritos, No te pregunté qué te pasó con tu vida, ¿qué te pasó? Bueno, te estabas contando, No, me estabas relatando, ¿qué te pasó? Mostrame, ¿dónde te duele? Me caí. ¿En dónde? En Humboldt. ¿En dónde te duele? Acá. A ver. Sí, ojo, ¿eh? Para mí que era un barra brava, porque no me robaron nada, ¿eh? Si no, me sacaron la remera, nomás el celular, está bien, es viejo, ¿no? Listo, no tenés nada. ¿Ya está? Sí, andá nomás. Pero estuve una hora esperando que me atendieran. ¿Qué querés, que llame al radiólogo por esto? ¿Sabés lo que cuesta dormir una hora en la guardia? Si te doliera, estarías gritando. Ah, me duele. ¿Por qué gritás así? Si no te duele, recién te revisé. Yo vengo acá a que me contengan, a que me curen, no que me despachen. Yo pago mis impuestos. Listo, ¿sabés qué? Tenés razón. Creo que te fracturaste, hay que hacer un yeso, ¿ok? ¿Qué? Sí, pero es necesario, ¿un yeso? Hola. Sí, sí. Perdóname que te llame. Sé que no debería llamarte menos a esta hora, pero... Pero necesitaba hablar con alguien, con vos. Esto es un desastre. No sé por dónde empezar. ¿No tenés una chica que te ayude? Cuando Clara vivía acá, yo pensé que el que limpiaba eras vos, porque en mi casa no mueve un dedo, ¿eh? No hace nada en mi casa. Ya, mirá la cantidad de botellas vacías que tenés. Estuviste chupando vos. No, encima con el brazo así, no podés ni lavar los platos. Yo te los voy a lavar, Ricardo. Ya te lo dije, Luna, en Aries, de noche no se sale. Y salís y te haces pelota el brazo. Mirá cómo tenés el brazo. Ah, Celia, no la ve. Yo lo hago después. No te llamés para esto. No, 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 no. De ninguna manera, de ninguna manera me vas a ayudar. No, no, no. Vos estás huérfano, estás lisiado. Necesitás a alguien que te ayude, que te cuide. No, yo te voy a mandar a alguien la semana que viene sin falta. Ay, Ricardo, Ricardo. Mirá, tenés que aprender a desprenderte de la ropa, por favor. Mirá, estas las tiramos. Sí, así. ¿Qué pasó? A mí ella no me cuenta nada. Nada. Y yo sé que ustedes tienen una relación especial, una relación astral. Y me gustaría saber, que me contaras qué es lo que... No me cuentes nada. No me cuentes nada. No es problema mío, no es una cosa... Sí es problema mío, pero no es algo en lo que yo tenga que meterme. No, 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 no me cuentes nada. ¿Es verdad que el año que viene vuelven? Porque ella me miente, pero no sé cuándo. Pero... Decime... ¿Abortaron ustedes? No, 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 no me digas nada, no me digas nada. No me quiero meter, no me quiero meter, no me quiero meter. No es cosa mía. A mí no me molesta que viva conmigo, por supuesto. ¿Cómo me va a molestar? Es mi hija, la última es mi hija. Pero esto no lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. No, 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 no me estoy mojando toda. ¿Dónde hay un delantal? ¿No tenés un delantal? A ver. ¿Por qué? Ah, ah, ah. Claro que la extraño. Lo que digo es que no la extraño de esa forma. Voy a la ventana y miro y suspiro. Más bien como la tristeza general. Como que no sé en qué parte del cuerpo me duele. Ni la extraño. Hasta cuando estoy contento, estoy triste. Es como el agua debajo de la harina. Como que la tristeza no se ve, pero si escarabás y la buscás, la vas a encontrar. Por favor, no digas nada de esto a Clara. Celia. ¿Qué? No digas nada a Clara. ¿De qué? Exacto. Muy bien. Hace mucho que no duermo. Eso también debe tener que ver. Ah, ¿qué es mucho que no duermo? Dos meses. ¿Qué? Hace dos meses que estoy despierto. Uh. Mirá. Cuando yo recién me separé, también me pasaba lo mismo. No podía dormir. Pero después empecé a meditar y me ayudó un montón. Si querés, yo te puedo pasar unos audios que tengo. Y te van a ayudar. Te van a ayudar mucho. Y ¿Y vos qué me darías a cambio? ¿Amor? No. No, Celia, no. Porque si se entera Clara, me mata. ¿Ves esto? Mirá, yo te lo puedo remendar y además yo puedo traerte comida todas las semanas en un tupper a cambio de uno por semana. Pero hoy me voy a llevar a dos. Hace un rato que te espero. Cuento más de cien camellos y voy a dormir. Hablan un idioma que no entiendo. El lenguaje de los que están despiertos no es para mí. No es para mí, voy a dormir, voy a dormir. Sueño una noche infinita. Dormir. El viento que todo lo agita. Si ya no hay nadie que me negra.